El atún gigante de los Novi ¡Oh, qué bueno! ¡Qué buena tinta tiene! ¿Atún de primera? Siempre he tenido ganas de probar un atún de calidad suprema Pero si compramos atún a ese precio, mamá se va a poner hecha una furia Tienes razón ¡Vamos, novita! Descuento del 30% ¿Qué? ¿Qué pasa? Vaya, eso es que es un abuelo Un descuento del 30% Me está dita Se lo saca en la boca ¿Qué atún más bueno tengo, señoras? Yo también voy a llevar un abuelo Es una ventresca de atún de primera ¡Lo, lo, lo compro yo! Pero, papá, ¿cómo se te ocurre comprar un atún tan caro? Ha sido un impulso, cariño Un impulso para gastarse un dineral Deberías pensar más en la economía doméstica Pero, cielo ¡Y este! ¡Es el gato ladrón tan famoso del vecindario! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues tú ahí! ¡Oye! ¡Oye! Se ha llevado la mitad Pues mira, está bien empleado por haber comprado un atún tan caro Encima que nos regañan por comprarlo, perdemos la mitad ¡Condenado gato ladrón! ¡Oh! ¿Sabes? Me encantaría, aunque solo fuera por una vez, comer atún caro hasta alzarme Doraemon, ¿no tienes alguna forma de hacerlo? La verdad es que he hecho así Oye, ¿y si nos hiciéramos pequeños los cuatro? ¡Qué gran idea! El túnel de Gulliver Venga, camina Por aquí Pero bueno, novita, ¿qué es lo que quieres? Que tengo que limpiar, hijo ¿Pero qué es eso? Vamos, entra y lo descubrirás ¿Pero qué es lo que queréis? ¡Vamos, vamos! Pero bueno, ¿qué pretendes? Vaya, la cocina se ha hecho más grande No se ha hecho grande Sino que nosotros nos hemos hecho pequeños al pasar por el túnel de Gulliver ¿Y por qué habéis hecho esto? Fijaos en lo que hay ahí delante ¿Qué es eso? Es el átom de primera que has comprado, papá ¡Yupi! ¡Qué gustito! Llevo toda la vida queriendo hacer esto ¿Cómo me voy a comer? Teniendo esa cantidad para comer Dime, ¿no te parece barato ahora? Ese no es el problema, papá Sino que yo me paso el día haciendo malabarismos para ahorrar unos cuantos yenes Y tú te gastas el dinero sin pensártelo Si te pones así, ¿por qué no coges esa parte de mi asignación? A cambio, no probarás ni un bocado Por supuesto que no lo probaré Vamos, no os pongáis así, por favor Vamos a darnos todos un festín Sí, tienes razón Vamos a comer Increíble Mirad, aquí tenemos wasabi ¿Dónde está la salsa de soja? Está encima de la mesa Oh, qué rabia Así no hay manera Tendremos que volver a nuestro tamaño para cogerla Es cierto Tendríamos que haber preparado la soja antes Cuidado 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 Así no tiene, no se mueve ¿Pero a quién se le ha ocurrido dejar ahí la aspiradora? Vale, lo siento Aunque recuerda que en el fondo todo esto es porque has comprado ese atún tan caro ¿Doraemon, la linterna maximizadora? Muy buena idea ¡Linterna maximizadora! Bien chicos, allá voy Oh, vaya, se le han acabado las pilas Las pilas especiales están arriba Va a ser imposible subir las escaleras ¿Por qué no usamos el gorro cóctel? ¿Por qué ayer otro invento que podamos usar? No, me temo que no Vamos novita, súbete a mis hombros Con tanto esfuerzo me ha entrado un hambre Primero tomemos algo para reponer fuerzas Puestos a comerlo, al menos que sea con salsa de soja Podemos alcanzar la mesa atrapando por este cable Ve con cuidado, novita Vale Ya estoy arriba Subid vosotros también Vale, iré yo primero Y ahora, ¿cómo vamos a llevar esto al suelo? Tengo una idea Y si en vez de coger la suja empapamos una servilleta y la bajamos Claro, probémoslo Venga, adelante La de hazlo La de hazlo Un poco más, un poco más Pesa mucho ¡Novita! ¿Estás bien, novita? ¿Pero qué ganas tienen de perder el tiempo? Cariño, cuidado al gato de antes ¿Qué? Sí, gato, brigo, no hago esto Papá, toma esto, cielo Muy bien, vale ¡Márchate de aquí, gato ladrón! ¡Sí, márchate! ¡Márchate! ¡Márchate! ¡Oh! ¡Ay, qué desperdicio! Pero cariño, ¿se puede saber qué estás haciendo? Oye, pero si es vino de mesa Solo se te ocurre a ti emborracharte ahora ¿Estás bien, papá? ¿Y ahora qué? ¡Doraemon! ¡Doraemon! A este paso nos va a devorar a nosotros antes incluso de poder probar el atún ¡Saltaremos por aquí! ¡Deprisa! ¡Giraos vosotros también! ¿Pero qué dices? ¡Ay, no, no, no! ¡Que a mí me da mucho miedo! ¡Bien! ¡Vamos, papá! ¡Córe, córre! ¡Corre, deprisa! ¡Qué poco! Estaremos a salvo si seguimos escondidos aquí ¿Qué va a pasar con el atún, Doraemon? Novita, me temo que tendremos que darlo por perdido ¡Oh! ¡Ah, no! De eso me hablo ¿Eh? Después de haberte gastado un dineral en comprarlo Sería un despilfarro no poder hincarle el diente ¡Mamá! Mamá tiene razón Hay que proteger ese atún, sea como sea ¡Por el honor de la nave! ¡Sí! Se me está ocurriendo una idea, familia ¡Ahora! ¡Ahí viene! ¡Adelante, no, mira! ¡Ahora, mamá! ¡Adelante! ¡Bien, bien, bien! ¡Hemos protegido el atún! ¡Listo! ¡Sapo el atún! Nos hacemos pequeños con la linterna minimizadora para comer más No, mejor comerlo así Recuerda, Novita, que los monjares caros se disfrutan mucho más si se comen en pequeñas porciones ¿Verdad, cielo? Muy cierto, cariño ¡Adelante! ¡Que aproveche! ¡Que aproveche! ¡Y Großartes caroс ¡Que le rotas! ¡Quiero ver! ¡Que le rotas! ¡ także lo rotas!